Música Buenos días amigos de toda la República Dominicana y el mundo que sintonizan EN Televisión Lo que tienes que ver, ya estamos en su programa de Geopolítica Son muy interesantes, yo tengo por ahí a Emilio de Jesús A ver si tengo la oportunidad de que él pueda pasar por aquí y colocarme el micrófono Porque Emilio es un destacado locutor dominicano que se ha dedicado a trabajar en materia educativa Es un profesor, en su currículum ha creado ya más conocimientos del que ha podido tener como locutor Cuando inició su carrera de locución, este muchacho va en espiral, o sea en crecimiento Y tiene ahora, me parece que está haciendo también un doctorado internacionalmente hablando Y vamos a recibirlo de manera que él nos explique de qué se trata Y qué está trabajando ahora en materia educativa e inclusión educativa Pero lo vamos a escuchar de parte de él Porque Emilio, que ha estado en este programa en otras ocasiones Ya ha explicado acerca de la inclusión educativa Bienvenido a Geopolítico una vez más Emilio Muchísimas gracias mi hermano Alan Vargas por esta invitación en el programa Geopolítica Gracias también a toda la audiencia de este programa de Samantha Radio También a tu hija Edlin por estar también en este programa Tenemos ya alrededor de tres minutos solamente para conversar por el tiempo Emilio, cuéntame, ¿cuál es el tema que quiere tratar? Bueno Hablate de educación inclusiva Correcto, estoy elaborando una tesis de investigación Sobre la importancia del desarrollo de políticas públicas en educación inclusiva En República Dominicana A raíz de ya mi conclusión del doctorado en educación inclusiva En la Universidad de Baja California, México Con esta experiencia lo que pretendo es fortalecer Todo lo que tiene que ver con la creación de políticas públicas en la República Dominicana Y de este modo darle la mano a este sector tan importante Me estoy poniendo a la orden del señor Ministro de Educación Y de todas las instituciones que trabajan el tema De personas que tienen algún tipo de condición en el país Para poder sensibilizar a toda la nación Y poder construir un sistema de políticas públicas de educación inclusiva Que sea bastante coherente con el tiempo y con las exigencias internacionales O sea, en este caso podría ser para modernizar más Porque hay un sistema de educación inclusiva en educación aquí en el país Hay un sistema que está comenzando a abrirse paso En el sistema de educación tenemos el modelo de educación especial Ahora lo que queremos es avanzar un poco más Abrir la brecha para continuar desarrollando esto de la educación inclusiva Que es de suma importancia Muy bien, y me dijiste que está haciendo esta especialidad Es un doctorado Es un doctorado que ya está en su fase final Ajá Y ya tiene un plan hecho Correcto, correcto, sí Estamos visitando instituciones y tocando puertas Hemos estado conversando con personas preocupadas con esta temática Con legisladores que han estado presentando proyectos Por ejemplo, del sistema Braille Del sistema de lengua de señas Y todo esto, lo que queremos es sumarnos a la persona que está interesada ¿Y el ministro ya tiene conocimiento de tu proyecto? Claro que sí, claro que sí ¿Ya se le entregaste? Claro, le escribí personalmente al señor ministro El ministro me dijo que sí, que me va a recibir en su despacho Y yo contento, feliz de que me reciba para poder conversar con él Y con la persona que dirige la Dirección General de Educación Especial Porque formo parte del Ministerio de Educación Y no quiero callarme Sino que quiero producir como talento dominicano, académico, investigador Y con los reconocimientos que he recibido a nivel internacional De organismos que trabajan con políticas educativas a nivel internacional Tal como el Instituto Internacional de Planeamientos Educativos Que tiene su sede en Argentina Hemos sido considerados para formar parte de la red especialista De políticas educativas para toda Latinoamérica ¿Hay un número estadístico de personas con discapacidad en la República Dominicana Que necesitan ser incluidas en todo el sistema educativo? Ahora mismo no manejamos, porque se están trabajando con esa fase No manejo el número exacto de las personas que tienen algún tipo de discapacidad Pero sí, hay un número considerable Y por esa razón nosotros debemos atender el fundamentado en la diversidad E incluirlo en todos los procesos normales que hacemos las diversas personas Emilio, lamentablemente el tiempo terminó ¿Algún mensaje ya para despedirnos? Bueno, decirle que debemos seguir avanzando como país Y que en mi caso en particular estoy interesado en ir a cualquier lugar, a cualquier institución A fortalecer este tema de sensibilización sobre educación inclusiva Que forma parte de la inclusión social Le dejo mi número 809-443-4256 Repítalo 809-443-4256 Emilio de Jesús, licenciado Emilio de Jesús Ya pronto doctor, hola Así mismo Cuando se gradúe Muchas gracias por asistir a nuestro programa en el día de hoy Muchísimas gracias hermano por tu invitación Bien, a ustedes gracias por la sintonía Melvin Herrera, Ailín Vargas, Alondra Castillo Y nuestros participantes invitados en el día de hoy Como Franklin Ferreras y Tiburcio Se me fue el apellido de Tiburcio Perdomo Perdóname, Perdomo Y a ustedes gracias por la sintonía Hablándoles a Alon Vargas Hasta la próxima Y a ustedes gracias por la sintonía